No puedo explicarme lo que nos sucede Si por tanto tiempo fuiste mía Y te has marchado lejos de mi vida Y ahora mi alma está sola y fría Quiero que tu sepas que yo no he cambiado Que a pesar de tiempo yo te sigo amando Pero tantas cosas que pasamos juntos No puedo olvidar que fuiste mía Quiero ser tu amigo una vez más Quiero ya volver a comenzar Como cuando niños compramos tu y yo Como dos amigos nada más Quiero que comprendas bien mi amor Que yo también tengo corazón Que si te quiero que por ti me muero Y que ya no vivo sin tu amor Fueron tantas cosas que pasamos juntos No puedo olvidar que fuiste mía Quiero ser tu amigo una vez más Quiero ya volver a comenzar Como cuando niños compramos tu y yo Como dos amigos nada más Quiero emborracharte con mi amor Quiero darte todo mi calor Quiero darte todo mi calor Estar siempre juntos Dar ejemplo al mundo De lo que es un verdadero amor Estar siempre juntos Dar ejemplo al mundo De lo que es un verdadero amor Tu chobi Chobi Chobani No puedo olvidar que fuiste mía No puedo no Ven llena mi alma que está vacía Que está vacía No puedo olvidar que fuiste mía No puedo no Dame tu calor Te quiero mía No puedo olvidar que fuiste mía Ven llena mi alma que está vacía No puedo olvidar que fuiste mía Dame tu calor Te quiero mía Fíjame Vamos al mambo Ja, ja, ja Tu chobi Ja Pero es que lo que la gente quiere Sabor No puedo no No puedo no No puedo no Ven llena mi alma que está vacía Que está vacía No puedo olvidar que fuiste mía No puedo no Dame tu calor Te quiero mía No puedo olvidar que fuiste mía Ven llena mi alma que está vacía No puedo olvidar que fuiste mía Dame tu calor Dame tu calor Te quiero mía Diós la mierda No puedo no No puedo no No puedo no No puedo no 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 puedo no Te quiero mía No puedo no änú No puedo no Yo Mario